Saludos a ustedes, bienvenidos al verdadero horario de la información. Soy Manolo Baena, estamos listos para compartir Taxco al Día. Hoy en Taxco al Día, diputado local pide al Congreso la comparecencia del director del Instituto Guerrerense de la Cultura, por las vigésimos sextas jornadas alarconianas, presenta el gobernador el Festival Acapulco 2013. Crean seguro contra crimen y terrorismo, inician tratamientos de oncología en el Hospital General. Esto y más en Taxco al Día, el verdadero horario de la información. Hoy es martes 14 de mayo del año 2013, nos da mucho gusto saludarle a través de Taxco al Día, en el verdadero horario de la información. Bajo la producción ejecutiva de Manuel Eguizamo, la dirección general de Violeta Ramírez, Iván Moctezuma en la producción, Rafael Rogel en la jefatura de información. Todos unidos para informarle en este martes 14 ya del mes de mayo. Soy Manolo Baena, vamos con la información. Un diputado pide al Congreso local la comparecencia del director del Instituto Guerrerense de la Cultura, Manuel Cepeda, por la vigésima sexta edición de las jornadas alarconianas. Raimundo Ruiz nos informa. El diputado local por el Distrito 21, Omar Flores Majul, solicitó al Pleno del Congreso local la comparecencia del director del Instituto Guerrerense de la Cultura, el IGC, Manuel Mata Cepeda, para que el funcionario estatal explique a detalle la forma en cómo se gastarán los 3 millones de pesos destinados a las 26 jornadas alarconianas, además de la inversión que se hace para el fomento a la cultura en la entidad, debido a que hay una discrecionalidad en los recursos públicos para el ramo. Flores Majul se quejó que el Instituto sea un ente que en los últimos años no ha cumplido con el objetivo de apoyar a los creadores y artistas. Dijo que este martes el Pleno dio entrada para citar a comparecer a petición del legislador al titular del IGC debido a que el recurso que se maneja es de manera discrecional. El diputado manifestó que dentro de la comparecencia se pedirá que informe de los gastos de operación de las jornadas alarconianas, edición 26, a realizarse a partir del sábado. Indicó que la comparecencia se deriva de conocer de manera detallada cómo se aplican los recursos para cada uno de los festivales, en especial el alarconiano, que se realiza en el Distrito Electoral. Se quejó que no haya sido invitado a la presentación de la programación en la Ciudad de México la semana pasada y si no fuimos invitados, ahí demuestra la desorganización que trae el IGC. Manifestó que se etiquetaron 3 millones de pesos adicionales para jornadas alarconianas, entonces queremos saber, mencionó, de qué manera y cómo se gastan los recursos para las festividades y actividades culturales. Quiero decirte que en el presupuesto de egresos para el municipio de Taxco se etiquetó en este presupuesto 3 millones adicionales a los que ya había, de tal suerte que podamos tener unas jornadas alarconianas más dignas en nuestro municipio, que sin duda realzan al Estado de Guerrero. Y me preguntas ese recurso, tú sabes bien que ese recurso corresponde al Poder Ejecutivo y estamos ciertos y convencidos de que se podrán hacer las cosas de mejor manera. Señaló que el interés de que el festival se consolide como uno de los mejores a nivel nacional siempre y cuando se apliquen correctamente los recursos públicos. Raimundo Ruiz. Allá, a finales de los años 90, se dio al mundo la proyección del puerto de Acapulco a través de un festival que organizaba una de las televisoras más, o la televisora más importante en México, Televisa, realizaba y organizaba este festival que atraía a muchos artistas del mundo, pero que sin embargo, en el sexenio anterior de Seferino Torreblanca Galindo, pues tuvo la fortaleza para eliminar de esta programación y difusión turística este festival. Desde su perspectiva decía que era mucho dinero el que se le ingresaba a la televisora para solamente promocionar al puerto de Acapulco. Más bien, lo que hizo el exgobernador fue difundir el estado de Guerrero en sus diferentes puntos o centros de atención turística, con programas que incluso fueron bien recibidos al interior de las grutas de Cacahuamilpa, fiestas gruperas que hicieron en Iguala, y así en diferentes municipios. Hoy, el festival Acapulco regresa al puerto y es el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, quien presenta este festival Acapulco 2013. Gracias a un esfuerzo conjunto y articulado, hoy Acapulco se ha convertido en el destino turístico preferido para la realización de eventos culturales y musicales, lo que ha permitido el aumento significativo de visitantes nacionales y extranjeros, expresó el gobernador Ángel Aguirre Rivero en conferencia de prensa conjunta con el productor de Televisa, Luis de Llano Macedo, para anunciar la segunda edición del festival Acapulco, a realizarse del 25 de mayo al 2 de junio. En su mensaje, ante los representantes de los medios de comunicación, Aguirre Rivero recordó que durante su periodo como gobernador interino, se dio un impulso importante a este festival. Por eso, a partir de mi arribo a este nuevo gobierno, platiqué con la empresa y Luis de Llano para acordar con bríos renovados, darle nuevamente la dimensión que había tenido el festival Acapulco. Agradeció que el puerto sea nuevamente tomado en cuenta, para la realización de eventos de talla nacional e internacional, pues consideró que constituyen un atractivo importante, para facilitar la llegada de turistas a este destino de playa. Recordó que en su administración, no solo se promociona Acapulco como destino turístico, sino también a Extapas y Guatanejo, Taxco y las bellezas naturales que existen en municipios de la Costa Grande y Costa Chica. Por su parte, el productor ejecutivo de Televisa, Luis de Llano Macedo, detalló que la segunda edición del Festival Acapulco, se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio, con dos sedes, el Jardín Sur del Centro Internacional Acapulco y el Forum del Mundo Imperial. Se presentarán artistas como Marco Antonio Solís, Pepe Aguilar, Café Tacuba, Ina, Gloria Trevi, Margarita la Diosa de la Cumbia, Sasha, Benny Ibarra y Eric Rubin, Belinda, OB7, Patty Cantú, los Jonas Brothers, entre otros. Y el precio de los boletos serán totalmente accesibles. Para Taxco al Día, Iván Moctezuma. En más información en Taxco al Día, el 80% de pacientes que reciben tratamiento de oncología son de padecimientos desafortunadamente de cáncer de mama en las mujeres. El 80% de los pacientes que reciben tratamientos de oncología y quimioterapias en el Hospital General Adolfo Prieto es de población femenil, quienes presentan padecimientos de cáncer de mama, seguida del cáncer cérvico-uterino, y en la población masculina, cáncer de próstata. Se han registrado 30 consultas diarias de atención desde semanas atrás que dio inicio el proyecto de servicios de patología neoplásica asociadas al cáncer. Así lo informó Osvaldo Hernández Flores, oncólogo del Hospital General. Realmente esto tiene poco tiempo. Llevamos cinco semanas de que empezó el proyecto de oncología aquí en el hospital. Prácticamente ya desde hace tres semanas a este momento estamos tratando ya pacientes con cáncer. Hablar de frecuencias en este momento es un poco complejo. Podemos hablarte que estamos dando en promedio, entre el doctor Rodríguez, que es el cirujano oncólogo, y tu servidor, 30 consultas diarias por cáncer. Y de estas, las patologías más comunes, sin duda en la población femenina, es cáncer de mama, seguida tal vez después de cáncer de cervix, cérvico-uterino y ovario. Y en la población masculina, el cáncer más frecuente ahorita es cáncer de próstata. El proyecto de quimioterapia arrancó hace tres semanas también, y de estas, el 80% de las pacientes que tenemos bajo quimioterapia, al menos aquí en instituciones, por cáncer de mama. Se pretende realizar un centro de referencia oncológica y poder tratar todas las patologías asociadas al cáncer, de riñón, de colon, estómago, entre otros, con la finalidad de que se atienda a toda la población de Guerrero. La intención del hospital es hacer un centro de referencia oncológico, sé que el proyecto es todavía muy prematuro, pero la intención es poder tratar todas las patologías asociadas a cáncer, desde mama, próstata, riñón, pulmón, colon, estómago. Y ahorita de los pacientes que tenemos con diagnósticos distintos a mama, ya tenemos pacientes con cáncer de vesícula biliar, cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de ovario y cervico-uterino. Entonces sí, la intención es tratar prácticamente toda la patología neoplásica. ¿El servicio se estará brindando solamente a los que pertenecen al municipio de Taxco o a la zona? Ok, no, el servicio de hecho se plantea que se extienda a la población de Guerrero y esto debido a la carencia de oncólogos médicos. Realmente no hay ningún centro oncológico más que en Acapulco para todo el estado de Guerrero y bueno, en este momento que sea Taxco una nueva oportunidad y una nueva opción de tratamiento sería ampliar la zona y ampliar los horizontes más allá, lo que se iguala, lo que se recaliente, lo que pudiera ser Chilpancingo incluso, que sea la población de Guerrero que no tiene esa cobertura, que pueda tratarse con nosotros. Con imágenes de Héctor García, reporto para Taxco al Día, Judit Baldovinos. En Facebook y en YouTube estamos con Taxco al Día informándole en el verdadero horario. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Con Telcel lo tienes todo. Te presentamos el nuevo plan Telcel 375 Plus a solo 399 renta mensual. Visita el celular autorizado Telcel en sus diferentes sucursales. Avenida Plateros 139 Interior B. Miguel Hidalgo, número 10, a unos pasos del parque. Luis Montes de Oca o en Avenida Plateros frente a la terminal de autobuses. Para mayores informes comunícate al 627 6737. Al celular, distribuidor autorizado Telcel. ¿Te gustaría aprender a nadar? Escuela de Natación, Jorman, invita a niños y adultos a sus clases de natación. Contamos con calefacción solar, área de juegos y estacionamiento. Atención personalizada por los profesores Jorge Bacap y Manuel Esparza. Estamos ubicados en Casayas, a un costado del Gas Misión, en Villas Velarde. Informes a los teléfonos 762-101-56-85 y 762-625-6303. Inscripción y primera clase gratis. Escuela de Natación, Jorman. Marisquería, la terraza del mar. Disfrute de los mejores pescados y mariscos en un ambiente acogedor. Estamos ubicados en Avenida de los Plateros, número 131 Altos. O comunícate con nosotros al teléfono 622 3399. Promoción, llévate un litro de ceviche con cuatro pescadillas a solo 80 pesos. Marisquería, la terraza del mar. Abrimos de 11 de la mañana a 9 de la noche. Atendidos por la familia Juárez. Pozolería Tiacaya. Te invita a degustar del auténtico pozole guerrerense. Además, domingo desayuno buffet. Disfruta de nuestro exquisito pozole todos los días. Visítanos en nuestras tres sucursales. Avenida Platero 125, Plaza Borda número 1 y México DF. Azores número 300, esquina con Víctor Hugo, Colonia Portales. 622 56 02. Pozolería Tiacaya. ¿Te imaginas alguna vez que una pizza pudiera ser tan irresistible? Giovanni's Pizza, con su nueva variedad de sabores. Al pastor, pizza jalapeño, pizza chipotle. Y además de los sabores que tú ya conoces. Miguel Hidalgo número 24, a un costado del parque. Ven y disfruta del mejor sabor en el mejor lugar. Giovanni's Pizza, un auténtico sabor. ¿Quieres que tu negocio crezca? ¿Qué esperas? Anúnciate con nosotros. Tenemos el paquete ideal para ti. Incremente tus ventas. Sé parte de nuestros patrocinadores. Taxco TV. Te ofrece la mejor calidad en nuestro servicio de publicidad. Así como ellos, sé parte de nuestros clientes satisfechos. Ven, anúnciate y gana. En el mejor canal de Taxco. Taxco TV. Estamos ubicados en el Hotel de la Borda. Teléfono 622 47 04. Imagínate egresando de bachilleros. Teniendo la confianza de ingresar a la universidad que desees y a la carrera que elegiste. Imagina ahora el camino que has seguido para llegar a ese momento tan importante. Eres un joven seguro y satisfecho. Que disfrutó por tres años de la compañía de amigos. Que seguirán siéndolo toda la vida. Un joven que estudió en el lugar indicado. En la escuela de mayor prestigio de la región. Imagínate orgulloso y seguro de haber tomado la mejor decisión en el momento adecuado. Estudiar en el colegio de bachilleros Plantel 4 Taxco. Esto es Taxco al Día. Gracias por recibirnos a través de las redes sociales. Y aprovechamos la ocasión para saludar a todos nuestros paisanos tasqueños que se encuentran en toda la República Mexicana. Y más aún a quienes están en los Estados Unidos. Muchas gracias por informarse a través de este espacio. En el panorama estatal, emplaza foro permanente de organizaciones sociales de Guerrero al gobernador para resolver problemáticas sobre ley de desarrollo rural. El foro permanente de organizaciones sociales de Guerrero emplazó al gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero para que convoque a una sesión extraordinaria al Consejo Guerrerense de Desarrollo Rural Sustentable. De lo contrario, aseguraron que se manifestarán en un corto plazo si no reciben una respuesta favorable. En conferencia de prensa, integrantes de dicho foro de organizaciones campesinas expusieron una serie de atropellos que se ha venido cometiendo a la nueva Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que entró en vigor desde hace año y medio. Expusieron que desde que entró en vigor esta nueva ley no se ha aprobado ni decretado la ley reglamentaria que normaría la vida interna del Consejo Guerrerense de Desarrollo Rural y Sustentable. Además de que la Secretaría de Desarrollo Rural, a dos años del gobierno actual, ha venido operando sin ningún programa sectorial en el campo que orienta la inversión y a la acción pública, entre otros. El Comité Coordinador Estatal del Foro Permanente de Organizaciones Sociales de Guerrero exigió una audiencia con el mandatario estatal para dar resolución a esta serie de problemáticas que aseguraron está afectando en gran manera el desarrollo del campo guerrerense. Con información de Pablo Maldonado, Violeta Ramírez, Taxco al Día. De lo que ocurre en nuestro país, crean seguro contra crimen y terrorismo. La firma March Brocam presentó en México un nuevo seguro que cubre hasta por 25 millones de dólares los daños causados por actos del crimen organizado, sabotaje y terrorismo. Julián Abraham González, representante en México de la empresa, dijo que la póliza en el mercado desde enero pasado está diseñada para empresas nacionales o internacionales con operaciones en México. El directivo resaltó que este producto es innovador y único en el mundo. En otros países se puede encontrar el servicio de protección contra terrorismo, pero ninguno existe la cobertura contra crimen organizado, sabotaje y fraude. Juntos, aseguró. Tras el atentado del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, las aseguradoras de todo el mundo, en especial las de este país, se vieron afectadas en sus finanzas, lo que se tradujo en reservas para vender seguros contra terrorismos, aunque al final se acordó añadir limitaciones. Esas nuevas condiciones obligan a los clientes a dar mayor información sobre sus operaciones, mientras que las aseguradoras exigen que se incrementen las medidas de protección y prevención en las instalaciones. Asimismo, aumentaron los deducibles y las primas. Algunas empresas eliminaron este tipo de pólizas. Para Taxco al Día, Oscar Bonalfitz. Recientemente, y para ser exactos, el sábado pasado se conmemoró el primer aniversario de la creación del movimiento Yo Soy 132. Aquellos jóvenes que en la Universidad Iberoamericana protestaron en contra de la candidatura del hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto, quienes al unísono gritaron, fuera Peña. Se recordó el domingo pasado este hecho, aunque la celebración debió haberse dado el sábado, por cuestiones de espacios se realizó allá en el Distrito Federal esta conmemoración. El movimiento Yo Soy 132, que de lo que logró únicamente fue abrir los espacios para los debates de los entonces candidatos a la presidencia de la República. Los avances que pretendían no lograron causar el eco que se requería para impedir que el hoy presidente llegara a ocupar el espacio más importante de la nación. Jóvenes del movimiento Hip Hop en Taxco reprueban la actuación del presidente de México. Y hablaba del movimiento 132, aunque no es precisamente de lo que narra esta nota, si es una inconformidad que manifiestan en contra del hoy presidente como la que realizaron hace un año los integrantes del movimiento ya mencionado. Con pronunciamientos contra el presidente Peña Nieto y a favor de la libertad de expresión, Además, desde la defensa del movimiento Hip Hopero en la zona norte y de Guerrero, Cruz y raperos de Cuernavaca, Morelos, Chilpancingo, Iguala y por supuesto Taxco, realizaron el festival de la Batalla de Plata en este destino. Desde las 12 del mediodía, los jóvenes comenzaron con su trabajo en el graffiti como parte del concurso que se desarrolló. Fueron alrededor de 18 los concursantes, quienes se expresaron en tablones dispersos en el parque de la Veracruz, donde fue la sede de los temas del rescate animal, la supervivencia, el desamor, los problemas existenciales, la juventud y un sinfín de tópicos sociales. En la parte musical fueron cuatro duetos que interpretaron sus canciones rapeando y hip-hopiando contra el sistema político mexicano. También se pronunciaron por la defensa del movimiento Hip Hop Rap en la zona norte. Durante la actuación de la agrupación de Iguala salpicando lágrimas, uno de los integrantes se pronunció contra Peña Nieto y lo acusó de ser un presidente que pretende vender al país, condenar a la sociedad al fracaso. Hay que mostrar que no estamos de acuerdo y con esta rola nos vamos a despedir y le vamos a cantar al gobierno a todo esto, ese gobierno impune. Esto se llama la bala perdida, banda, a ver qué les parece. El cargo de presidente de la república, el pueblo me ha conferido, ¡Mirando en todo por el bien! ¡Muños de resistencia, banda! ¡Un poco de reggae, banda! ¡Que la nación me lo demande! ¡Muña! ¡No van a perdir! ¡Que juegan, que baja! Por su parte, el director de Cultura Municipal, Saturnino Abarca Avillada, dijo que el evento programado por la dirección da pie a la apertura de las expresiones de los jóvenes que traen un nuevo lenguaje. Abarca Avillada expuso que las manifestaciones permiten a la sociedad tener una mayor diversidad de pensamientos, por eso se están desarrollando las actividades donde los jóvenes expresen su talento y el trabajo artístico. Raimundo Ruiz, Taxco al Día. Esto es Taxco al Día, vamos con más información y antes hacemos una pausa de nuestros patrocinadores y enseguida regresamos en Taxco. Todo la tarde de ayer lunes y la parte de la noche se sintieron los primeros aguaceros de mayo, los cuales ya esperábamos con mucha ansia ante el elevado clima que padecíamos los tasqueños. Una pausa, regresamos. La Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias AC invita a su ciclo de conferencias públicas sobre psicología y antropología gnóstica, la cultura seca y los hijos del quinto sol, el origen del sufrimiento humano, la ley de la balanza y otros temas más. Te esperamos en López Mateos, número 7, Barrio Vicente Guerrero, teléfono 627-3338. Diseñar, construir y vender los mejores automóviles del mundo. Chevrolet. Herrería Rodríguez. La mejor calidad al mejor precio le ofrece puertas, ventanas, portones, barandales, cortinas y mucho más. Atendidos por los hermanos Rodríguez. Visítanos en Calle Adolfo López Mateos, número 15, en el Barrio Vicente Guerrero, o contáctanos al teléfono 627-1412. Calidad y precio, solo en Herrería Rodríguez. Planeta Chavitos, un mundo lleno de diversión. Ven y disfruta de momentos maravillosos con tus hijos, en un lugar en el que todo se divierte. Contamos con servicio de restaurante, prueba nuestras increíbles pizzas con sabor único. Y si quieres una fiesta, nosotros la organizamos. Paquetes muy accesibles. Todo esto y más encontrarás en Planeta Chavitos, un mundo lleno de diversión. Avenida Plateros, frente a la Volkswagen, 622-1596. ¿Sabías que Taxco tiene un jardín botánico que pertenece a la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos? El Centro de Enseñanzas para Extranjeros, Campus Taxco de la UNAM, te invita a visitar el Jardín Botánico. Hernando Ruiz de Alarcón, un bello espacio de conservación que alberga diversas colecciones de plantas, recorre sus senderos y explanadas, y disfruta de una de las mejores vistas de Taxco, desde la parte alta de la ex hacienda del Chorrillo, mientras conoces parte de la diversidad que caracteriza a nuestro país. El Jardín Botánico, Hernando Ruiz de Alarcón, del CPUNAM, Campus Taxco. Ofrece visitas guiadas gratuitas para grupos escolares a todos los niveles y para el público en general. Llámanos al 622-0124 o al 622-3410 y programa tu visita. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 17 horas o sábados de 10 a 13 horas. Somos la UNAM en Guerrero, donde se construye el futuro. Para el día, noche, o ese evento especial que se aproxima. Salón Las Brisas. Se pone a sus órdenes con los servicios de renta de sillas, monjas, mesas, mantelería, sombrillas, losa y cristalería. Carpas, salas, fuentes de chocolate y todo lo necesario para tu evento social. Precios especiales para escuelas. Visítanos en calle del Panteón número 94 o llámanos al teléfono 622-1689. Salón Las Brisas. Regresamos a Taxco al Día. Gracias por favorecernos con su presencia. En este momento saludamos a nuestros amigos allá en la Unión Americana. Comentarles que aquí en Taxco ayer lunes se sintieron los primeros aguaceros de mayo. Se tardaron un poco, sin embargo, estamos ya disfrutando del clima de la temporada de lluvias que esperamos que estas no traigan consecuencias. Se anuncian ya huracanes y ciclones y se dice que mañana 15 de mayo inicia de manera bien pronosticada este ciclo de lluvias en nuestro país en Taxco contentos. Nuestros amigos del campo preparando ya sus tierras para iniciar con la jornada de este temporal que ojalá sea bueno. Vamos con más información. ¿Qué hacen nuestros diputados en Guerrero? Son las actividades de los integrantes de esta legislatura. Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de Guerrero se reunieron para analizar los dictámenes sobre informes de resultados de la revisión y fiscalización de cuentas públicas municipales. Durante la reunión que estuvo presidida por el diputado Oscar Díaz Bello se revisaron los informes elaborados por la Auditoría General del Estado, AG, de 12 municipios y que corresponden a los ejercicios fiscales 2008, 2010 y 2011. En la sala Jorge Bajos Valverde del Congreso Local los legisladores Oscar Díaz Bello, Ricardo Taja Ramírez y Alejandro Carabias Alcaza rechazaron las cuentas públicas de varios ayuntamientos cuyos responsables no cumplieron con la adecuada comprobación de los recursos que se les correspondió administrar en sus periodos de gobierno municipal. El presidente de la Comisión de Presupuestos, Oscar Díaz Bello, informó que el cumplimiento de lo establecido por el procedimiento legislativo referente a las cuentas públicas, los nombres de los ayuntamientos que se determinó no aprobar se darán a conocer hasta que los dictámenes correspondientes se presenten ante el Pleno de la 60 Legislatura. Oscar Díaz Bello, diputado integrante de la 60 Legislatura, presentó un punto de acuerdo ante el Congreso Local para que el primer cuadro de la ciudad de Iguala sea reconocido como centro histórico y de esta manera se pueda gestionar la etiquetación de un recurso para la realización de una macroplaza, obra con la que se conmemore los 200 años de la firma del Plan de Iguala, que se verificará en marzo del 2021. En reunión sostenida con integrantes del Comité Ciudadano Pro Rescate del Centro Histórico que encabeza el declamador, Víctor Manuel Mata Pastrana recibió la solicitud oficial para que se evoque desde el Congreso a subir un punto de acuerdo para lograr este anhelado objetivo de los igualtecos. Díaz Bello señaló que asume esta responsabilidad primero como un igualteco comprometido con su ciudad y luego como un legislador comprometido con el desarrollo social a través de la historia y la cultura. Es hora de que Iguala empiece a repuntar y sea reconocida por su aporte histórico al país y esta conmemoración del Bicentenario de la firma del Plan de Iguala nos da la oportunidad de gestionar una obra magna que sea de la altura de las circunstancias. Para Taxco al Día, José Manuel Valladares. En Taxco inician tratamientos de oncología en el Hospital General. Judith Valdovinos comparte esta información. En México, según datos de la Secretaría de Salud, SSA, mueren 60.000 personas por cáncer al año y cada hora dos enfermos son notificados que tienen el padecimiento por lo que se ubica entre el segundo y tercer lugar de mortalidad. Los decesos entre mujeres mayores de 40 años son ocasionados por el cáncer de mama con el 15%, seguido del cuello del útero con el 14%. Debido al incremento de casos, en Taxco desde hace dos años inició el diagnóstico temprano de cáncer de mama mediante la técnica de mastografía y ultrasonido. Así lo informó Juan Vega Redondo, director del Hospital General Adolfo Prieto. Hace aproximadamente dos años iniciamos con el diagnóstico temprano de cáncer de mama mediante la técnica de mastografía y ultrasonido. Detectábamos, diagnosticábamos las pacientes y las mandábamos a Acapulco o a México, pero desde hace seis meses ya se les está dando el tratamiento quirúrgico. Les tomaban la mastografía, detectábamos que era cáncer y la operábamos, pero algunas pacientes de esas no era suficiente la operación, sino necesitaban quimioterapia. Igualmente las mandábamos a Acapulco, las mandábamos a México. Dijo que muchas de ellas tenían que esperar hasta tres meses para ser atendidas debido a que los hospitales se encontraban saturados, principalmente el de la ciudad de Acapulco. Mira, era muy penoso para las pacientes, era todo un sacrificio ir a Acapulco. Acapulco ya está saturado, el Instituto de Cancerología, y nos la citaban dos o tres meses después. Cuando las mandábamos a México estaba un poquito peor la cosa. Nos la citaban igual dos o tres meses, pero a veces también nos mandaban decir, yo creo con justa razón, váyanse a su estado a que ahí les den su tratamiento. Es por ello que se comenzó a gestionar a través de la Secretaría de Salud y el Jefe de Estado, Ángel Aguirre Rivero, así como la Presidenta del DIF Guerrero, Laura del Rocío de Aguirre, quienes aportan los insumos necesarios de los tratamientos de cáncer en general. En que estamos dando ya el tratamiento integral de cáncer de mama a estas pacientitas. ¿Qué es lo que hacemos? La mastografía, el ultrasonido, la biopsia, el tratamiento quirúrgico cuando se requiere y la quimioterapia. Hace tres semanas iniciamos con dos pacientes. Actualmente ya son cinco pacientes las que se les está dando quimioterapia y ya hay algunos otros pacientes en la cola para recibir quimioterapia. Empezamos a gestionar en la Secretaría, empezamos a gestionar con la señora del gobernador, con el mismo gobernador y nos dijeron adelante, nos están dando todos los insumos porque quiero que sepan que el tratamiento de cáncer en general es muy caro. Con imágenes de Héctor García, reporto para Taxco al Día, Jutit Valdovinos. Llegamos al final de este servicio informativo, Taxco al Día, muchas gracias por habernos acompañado y por haberse informado en esta emisión del martes 14 de mayo. Mañana celebraremos a todos los maestros y lo haremos de manera muy puntual y respetuosa. Gracias a Manuel Eguizamo en la dirección ejecutiva, gracias de igual forma a Iván Moctezuma en la producción general, en la dirección de Violeta Ramírez, Manuel Valladares, Luis Núñez, Trini Nava y muy especialmente hoy agradecemos a doña Mari Valladares que está cumpliendo años hoy. ¿Cuántos cumple doña Mari? 14 años de edad, dice. Bueno, un abrazo, doña Mari, pásenla bien. Soy Manolo Baena, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado en Taxco al Día. Hasta mañana. ¡Gracias!